En el nombre de Patria y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Santo Nombre de Dios. Bienvenidos a esta meditación de el Divino Rostro de Nuestro Señor Jesucristo en este mes de la Santa Faz. Invoquemos al dulce huésped de nuestras almas. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a obrar rectamente siempre. Gocemos de la dulzura del bien, de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Meditación, trigésimo día. Oh faz adorable, que aparecerás en el aire con gran poder y majestad, ten misericordia de nosotros. No hay nada tan terrible, nada tan consolador, como la aparición de la santa faz al final de los tiempos, con gran poder y majestad. ¿Qué diferente tipo de expresiones no contiene? ¿Qué felicidad para el justo contemplarlo? ¿Qué desesperación para el malvado verlo terrible y airado? 1. La santa faz terrible para el malvado Después de la resurrección de los cuerpos y de la separación de los buenos de los malvados, se mirará aparecer en el aire el estandarte del juez soberano, la señal del Hijo del Hombre, la cruz. Siguiendo la cruz, Jesucristo aparecerá en su momento, llevado sobre los querubines, rodeado por miles de millones de ángeles que forman su corte. Con una sola mirada, lee el libro de las conciencias. ¿Cómo podrá el malvado soportar el ojo del juez? Mirarán las heridas de sus pies y manos, las cicatrices de sus mejillas, las señales de la corona de espinas, que serán como muchas voces acusadoras. 1. Videnbun incuentransfixerund. 2. Mirarán las heridas de aquel a quien ellos traspasaron con sus pecados. 2. Mirad vuestra obra, dirá el Padre Eterno. 3. Después de mis profetas, envié a mi propio Hijo, y lo tratasteis como al último de vuestros esclavos. 4. Lo crucificasteis y lo entregasteis a la muerte. 5. Ellos invocarán su misericordia, pero para ellos la hora de la justicia ha caído. 6. Jesucristo hace tiempo tan paciente, tan generoso, lanzará sobre ellos una de aquellas terribles miradas que dijo David. 7. Miró sobre la tierra y la hizo temblar. 8. Tocó las montañas y se hicieron humo. 9. Con su mirada la secará de miedo. 10. Desearán apartar sus ojos y sepultarse por cuenta propia en los más profundos abismos de la tierra. 10. Que los ojos del soberano Juez se hará escuchar, y de la boca del Juez saldrán estas terribles palabras. 11. Apartados de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. 11. Oh, mi Dios, ¿cuál será mi destino? 12. ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está mi razón si no tiemblo ante el pensamiento de este terrible drama, 13. Si no me esfuerzo por enmendar mi vida, a fin de no ser encontrado entre el número de los malditos? 12. La santa faz dulce y benevolente con el justicia. 13. Ya la sentencia de los buenos ha sido pronunciada. 14. Jesús mismo se ha inclinado hacia ellos. 15. Los ha reconocido como sus ovejas que han sido separadas y colocadas a su derecha. 15. Oh, hermoso día de triunfo, en el que el justo Juez, quien ha recibido en depósito las buenas obras, 16. Ha venido a dar su paga y a devolver a cada uno lo que le pertenece. 16. Ellos no tiemblan en presencia de su faz. 17. Es tan dulce, tan benevolente, tan misericordioso, tan bueno. 17. Sostienen su mirada, tan contentos de contemplarlo en su gloria. 18. Él, sobre cuyos sufrimientos hicieron hábito de meditar. 19. Sus heridas son como muchos soles que inundan sus almas con gozo y felicidad. 20. Su faz adorable, resplandeciente de gloria, es el más hermoso de esos soles brillantes. 21. La boca divina del Salvador, de repente se abre y de ella salen las hermosas palabras que deleitan los oídos de los santos y hacen palpitar sus corazones de gozo. 21. Venid, vosotros, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 22. Porque tuve hambre, me disteis de comer, sediento, me disteis de beber, era forastero y me hospedasteis, enfermo y me visitasteis, estuve en prisión y vinisteis a verme. 22. Y Jesús, alzando vuelo hacia la estancia de la gloria eterna con su santa paz, invita al justo a seguirlo hacia una eternidad feliz. 23. ¡Oh, qué gozo y qué éxtasis inundará las almas de los santos de ver a Dios! 24. De ahí en adelante sin ningún temor a nunca perderle, de cantar sus alabanzas, sentarse a la mesa del Cordero, compartir la fiesta que Él ha preparado para sus elegidos. 25. ¡Oh, cuán apropiados son estos pensamientos, a fin de excitar en nuestros corazones el amor por Jesús, pobre, humillado, crucificado, para inducirnos a contemplar a menudo su faz desfigurada sobre la tierra, a fin de verle después de la muerte en el cielo, en el esplendor de su gloria y majestad. 26. Ramillete espiritual, veremos, alabaremos, adoraremos, veremos a Dios, le amaremos, cantaremos para siempre sus alabanzas. San Agustín 26. La causa del señor León Papín Dupont en Roma 27. Después del cierre de las investigaciones preliminares puestas en marcha por el ordinario, referente a la reputación de santidad, la vida, las virtudes y milagros atribuidos al señor Dupont, 27. Dos miembros del tribunal eclesiástico instituido en Tours fueron delegados a Roma para que presentaran al Santo Padre los documentos relacionados con la causa. 28. Estos documentos están conformados por dos cuartillas de volumen que primero fueron colocados sobre la tumba del siervo de Dios y delante de la Santa Paz. 29. Fue el 29 de junio, fiesta de San Pedro, que se concedió el favor de una audiencia a los dos sacerdotes. 30. El Papa los recibió con bondad, se puso al tanto con el objeto de su viaje y, escuchándolos, mientras ellos hablaban de la canonización del señor Dupont, 31. Levantó sus ojos al cielo con un acento lleno de gozo que emocionó los corazones de todos presentes. 31. El señor Dupont dijo, oh, el señor Dupont pronto será venerable. Yo bendigo su obra, bendigo la achicofradía de la Santa Paz, su director y a todos sus asociados. 32. Durante este tiempo los fieles en Tours, quienes se habían reunido en el oratorio en la antigua salita del siervo de Dios, 32. Estaban celebrando la fiesta de San Pedro, el patrón de la achicofradía, cual no fue su felicidad al escuchar las palabras dichas por el vicario de Cristo y al recibir por telégrafo su bendición paternal. 33. El proceso de la causa fue entonces llevado a Canciller y entregada a Monseñor Ponzi, el sustituto de la congregación de los ritos, 34. Para aguardar el momento cuando plazca a Dios ordenar por boca de su vicario que se abra proceso y continúe el trabajo. 35. Se nombrarán comisionados apostólicos para examinar si se han cumplido todas las formalidades al respecto 36. Para interrogar de nuevo a los testigos. Solo hasta entonces el señor Dupont será declarado venerable. 36. Se requiere un lapso de 10 años, de acuerdo con las reglas ordinarias, antes de tomar de nuevo la causa. 37. Pero a fin de acortar este periodo de tiempo, nada es más necesario que la Santa Paz conceda una dispensa. 38. Esperamos que esta dispensa se conceda cuando las oraciones de los amigos de la Santa Paz y el señor Dupont 39. Hayan ascendido al cielo con bastante fervor para obtener este favor para nosotros. 39. Mientras tanto, amemos para consolarnos y reanimar nuestras esperanzas, 40. Trayendo a la mente las palabras del Santo Padre, el señor Dupont pronto será venerable. 40. Oración del Papa Pío IX 40. Oh, Jesús mío, miradnos con ojos de compasión. 40. Volvé tu rostro hacia cada uno de nosotros como lo hiciste con la Verónica, 41. No para que te veamos con los ojos corporales, pues no lo merecemos, 41. Más volvelo hacia nuestros corazones, a fin de que, acordándonos de ti, 42. Podamos siempre sacar de este manantial de pureza el vigor necesario para librar los combates que debemos aún sostener. 41. Flecha de Oro Sea por siempre, bendito, amado y glorificado, 42. El Santísimo, Adorabilísimo, el desconocido e inefable nombre de Dios, 43. En el cielo, en la tierra, en los infiernos, 44. Por todas las criaturas salidas de las manos del Señor, 45. Por el Sagrado Corazón de Jesús, 45. En el Santísimo Sacramento del altar, 45. Así sea. 45. Bendición de San Francisco de Asís, 45. por medio de la Santa Paz, 46. Bendición Aarónica. benedica tibi dominus e custodia te ostenda dominus facem suan tibi e miseratur tui converta dominus pultum sum a te et te tibi facem chavete bendiga y guarde haga brillar llave su rostro sobre ti tenga misericordia de ti y ponga llave su rostro sobre ti y te conceda la paz así invocarán mi nombre sobre hijos de Israel y yo los bendeciré Ave María Purísima sin pecado concebida Santa Teresita Radio misionando con amor y servicio